hola como están bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí amigos mucho gusto de volver a compartir con ustedes una manualidad más y yo espero que les guste yo les pido que se suscriban a mi canal que me regalen un like y si les gusta mi decoración que me ayuden a compartirla vamos a comenzar y yo espero que les guste esta nueva decoración que yo les voy a compartir comenzamos miren amigos yo miren vamos a utilizar un contenedor de estos transparentes vamos a hacer unas rueditas y aquí ya tengo unas empezadas y vamos a empezar vamos a hacer unos aritos vamos a hacer un círculo de 12 centímetros vamos a medirlo este círculo así miren miren vamos a medirlo así y lo vamos a pegar con silicón caliente miren 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 Vamos a seguir dando vueltas, aquí donde comenzamos ya son dos vueltas, miren, vamos a seguirle, vamos a seguirle hasta completar cuatro vueltas. Las pueden hacer de cuatro o de cinco, pero yo les digo que las hagan de cuatro porque es lo que yo hice, pueden hacerlas de cinco o de seis, pero yo les estoy dando la medida de lo que yo, como yo hice mi decoración para mi florero o mi maceta que es lo que vamos a hacer, bueno, yo aquí ya tengo miren, son cuatro vueltas, vamos a tomar dos, aquí tengo otras dos, que yo ya comencé así miren, pero esta, bueno déjenme terminar esta porque pues nos va a ser, me va a ser útil, déjenla termino. Miren, vamos a tomar dos y vamos a meter el cordón y luego aquí. Vamos a hacer el círculo, lo van a medir primero, el cordóncito que sean sus once centímetros, lo vamos a pegar. vamos a cortar, aquí como está adentro y aquí mismo le vamos a empezar a dar vueltas. yo aquí ya terminé mis cuatro vueltas, vamos a recortar y vamos a pegar la punta, así miren, aquí está. Vamos a apretar procurando no quemarlo. Aquí está miren, y nos va a quedar así. Van a quedar estas dos juntas y el ladito así. Así nos va a quedar. En estos otros dos, estos dos, vamos a tomar otro. Cuando ya tengamos este, cuando ya tengamos este, ya tenemos otro hecho. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter el cordoncito, lo vamos a pegar y vamos a comenzar. Miren, vamos a seguir pegando nuestro cordón en el círculo. Le pegamos con los dedos para que pegue bien. Aquí llevo ya mi tercer vuelta. Esta ya es la cuarta. Vamos a ir pegando con mucho cuidado porque ya ven que el silicón es bien bueno para darnos unas quemadas. Aquí ya terminé mi cuarta vuelta. Miren qué bonitas quedan. Van a verse como si nosotros las hubiéramos tejido y sin embargo esta decoración es muy elegante, muy preciosa. Ahora, aquí vamos a rematar y aquí vamos a cortar. Aquí está la vuelta terminada. Y así nos queda. Miren amigos. Miren la forma que nos va dando. Yo hice 11 piezas, 11 rueditas y yo las pegué aquí en mi contenedor. Miren qué precioso se ve. Miren qué hermoso. Vean. Vean qué bonito queda. Así. Aquí está ya pegado. Yo le formé un círculo. Yo le puse un, dibujé un círculo en un pedazo de cartón. Con un cartón lo pegué en la parte de aquí porque aquí está sumido mi contenedor, miren. Entonces con el cartón me quedó parejito. Cuando ya pegué el cartón, la rueda de cartón, yo le empecé a poner el cordón, todo lo que es alrededor. Y subí hasta la base de aquí. Según también el contenedor que ustedes encuentren. Si no tiene esto, si está parejo, de todos modos se lo ponen. Y le puse hasta donde me daba la rayita de aquí, miren. De aquí. Eso. Yo empecé a ponerle el cordón hasta allí. Y luego le puse esta decoración, miren. Miren qué preciosa. Esta decoración yo se la puse aquí. Y cuando ya la tengamos aquí en el contenedor, lo vamos a pegar. Y le vamos a ir dando la forma, miren. Y vamos a ir pegando estas partes así, miren. Redondo. Cuando ustedes lleguen a la parte de aquí y vean que les va a quedar así, este solo, así. Aquí le van a hacer el parito siguiente para que les quede parejito. Y así me quedó a mí. Vamos a hacer una segunda vuelta con otros once. Aquí los tengo ya, miren. Aquí están ya mis once aritos. Miren. Así. Y yo voy a pegarlos aquí. Y yo voy a ir dándole la forma para pegar mis mis aritos. Ahorita voy a pegarlos. Miren, amigos. Miren qué elegante y qué precioso queda nuestro, nuestra decoración para nuestro florero. O una maceta que, como ustedes la quieran poner. Miren. Inclusive. Si la quieren poner con una, una planta de ... de planta que es su normal. Pueden meter aquí el... la maceta para que nada más salgan sus, sus rojitas, sus flores, lo que ustedes le vayan a poner. pero si no le ponen artificiales y la pueden poner como un florero, ustedes le van a dar el uso que ustedes quieran, yo ahorita voy a empezar a pegar todos mis aritos, miren empezando aquí, miren, esta parte con la parte de arriba, aquí está la siguiente, miren, ahorita voy a pegar para que nos de esta forma, miren, esta va para abajo, esta va a ir para arriba y miren que preciosa se va a ver, voy a pegar y voy a ir acomodando, es muy fácil, ustedes ya vieron que es muy fácil hacerlo, irlos pegando y no nos da ningún trabajo y sin embargo es una decoración muy, muy bonita, muy elegante y miren, voy a empezar a pegar, estoy pegando las partes de aquí abajo, miren, con las partes de aquí, cuando ya terminemos de pegar, la ruedita de aquí abajo, todas, miren, la de abajo, las dos de arriba, la de abajo, las dos de arriba, no vamos a pegar acá arriba, en las partes de aquí, aquí le vamos a dejar así porque vamos a abrir, miren, si podemos, al final vamos a darle pegamento, pero vamos a abrir para que nos forme así, miren, para que nos forme así y se vea nuestra decoración así, miren, miren amigos, miren que preciosa queda, queda muy bonito nuestro florero o nuestra macetita, como nosotros le vayamos a dar el uso que le vamos a dar, y ahorita voy a pegar estos lados aquí, pero voy a abrir, cuando yo vaya pegando aquí, yo voy a abrir, para darle la forma ancha a la parte de arriba, miren, miren, voy a empezar a pegar, vamos abriendo, voy a pegar y voy a abrir, voy a pegar y voy a abrir, no vayan a abrir mucho porque luego también les va a quedar aquí muy despegado, pero no importa, aquí le vamos a poner una decoración, vamos a pegar y vamos a ir abriendo, procuren pegar de aquí abajo, aquí, miren, en la parte de aquí, para que aquí puedan ir abriendo, y que más trabajo le pegue un poquito, pues vamos cubriendo abrir, y que más trabajo le pegue un poquito, pues vamos cubriendo abrir, así quedó nuestra decoración, que les estoy compartiendo a hoy, yo espero que les guste, y vamos a ponerle, voy a ponerle unas piedritas de estas, miren, una piedrita de estas, en la parte de abajo, aquí miren, aquí donde forma el, la forma esta, esta, en el otro lado le voy a poner una perla, aquí tengo unas perlas, y se las voy a ir pegando, una perlita, ahorita les muestro, una perla, una piedrita, y así nos va a ir quedando, mira, para que le de una vista más elegante, se va a ver, más elegante, más bonita, vamos a seguir poniendo, una perlita, un cristalito de estos, muy bonito, muy brillante, y la perlita, vamos a ponerle, también a las cristalitos, pegamento de silicón, porque a veces se despegan, como que no traen muy, mucho, o un buen pegamento, para que peguen, por completo, sino que a veces, se los despegan, y ya con el pegamento, la silicón, ya no le pasa eso, así quedó, miren, miren que precioso, brillan, los cristalitos, y las perlitas, miren que bonitas, miren, voy a poner, en la parte de arriba, para que nos de también, esa apariencia elegante, muy bonita, miren, aquí le puse, nada más los cristalitos, y aquí, como nos va a quedar, más abiertito, pues no le podemos poner, en las uniones, porque, queda más, más abierto, ahorita, vamos a poner, una decoración, de plantas, lo voy a poner, una decoración, voy a poner, un pedazo de, de oasis, lo voy a pegar, para, poner, mi decoración, de mis flores, miren, yo me encontré, estas hojas, miren, que preciosas, están, miren, están, como, miren, que bonitas, parecen, originales, no parecen, de artificiales, miren, que preciosas, están, mis hojas, estas, las voy a poner, aquí, voy a enderezar, el tallo, porque, está medio, chueco, chuequito, miren, que preciosos, están, miren, que bonitas, por aquí, andan unas, que no son, de ahí, miren, que bonitas, estas, le vamos a poner, miren, también, pensaba, ponerle, estas, pero, no sé, como, que, me están gustando, también, esas, y, me están gustando, yo, le voy a poner, voy a ver, cómo se ve así, y, así, veo que, no me gusta, le pongo, otra decoración, le voy a poner, estas, miren, que bonitas, están, estas ramas, color de rosa, hay que tratar, de no tapar, la decoración, de nuestra maceta, porque, se supone, que, es lo que debe, de lucir, la decoración, de nuestra maceta, miren, mejor, me gustaron, ponerles, estas, flores, en color, de rojo, miren, que precioso, quedó, me gustó, más, así, con unas, flores, primaverales, se supone, que es, un florero, muy hermoso, para esta, para esta, primavera, miren, amigos, miren, qué preciosidad, quedó, quedó, muy lindo, el florerito, o la maceta, miren, parece, que está tejida, pero, es, una, una, manualidad, muy facilita, bueno, amigos, yo espero, que les haya gustado, mi decoración, y, que se suscriban, a mi canal, y, chau, y, ni, 1 b, con, c, más, c, lo, Gracias por ver el video.